que me han oído y les he hablado. Ellos saben que he dicho ya, que es lo que he dicho y apenas digo esto. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, ya decía el Padre, a veces de lejitos andamos ahí buscando a Dios, sirviendo a Dios, o a veces ante las demás personas no queremos que se den cuenta y se hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y retiraban sus acusaciones, Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él y lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a un manto de preocupaciones. Hoy estamos contigo para agradecerte, alabarte, bendecirte y alabarte, Señor Jesús. La fe nos hace experimentar tu amistad, nos hace